Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Elisa Villarreal. Elisa. Bueno, voy a hacer un lento, que a mí personalmente me gusta mucho, así que un tema de la quinta estación, que soy para ti. Cuando quieras empezar. Dime que fui para ti esa noche llorando Si fue el final feliz que estaba pasando Dime que fui para ti semanas de espanto Ese juego de mesa para de vez en cuando No tuve más alma para darte No tuve más calor que darte No me dolerá esta caída Mi casa está vacía No quiero tener que sufrir por tu piel No quiero morirme de espera por él No quiero dejarme caer en tu red No quiero tener que esperar más por él No quiero tener No, no No quiero dejarme caer en tu red No quiero tener No quiero tener que esperar más por él No quiero tener que sufrir por tu piel No quiero morirme de espera por él No quiero dejarme caer en tu red No quiero tener que esperar más por él No quiero tener que esperar más por él No quiero tener que esperar más por él No sé qué hace acá a vos La verdad Estás para otras ligas Para mí Cantas increíble Muchas gracias Elisa además Tienes muchísima expresión Y eso está bueno Y maravillosa O sea Muy bien Muchas gracias Entonces Sí Para mí es sí Pasaste a la próxima etapa